Este video se llama El Soldati El Soldati Un amor pa' primero Pa' primero Y aunque nadie es perfecto Sobra la afección Portan los valores No el dinero Los pibes enamoran Buscando su techo Madre guerrera Poniendo en el pecho Rescato el esmero Rescato el esfuerzo De los que luchan Por un mundo nuevo Porque alcanzo el Soldati El amor pa' primero Pa' la juventud Se apuesta la salud La iglesia del barrio Ya puso tú Fútbol y hockey Esa la actitud Taekwondo, boxeo Esa la actitud Sana competencia Deportes y juegos El Gabi lo hace No por el trofeo Porque alcanzo el Soldati El amor pa' primero Escuela virgen inmaculada Educando a los hijos Por un mejor mañana Muchos encuentran Lo que no en casa La atención Y esa contención Tan necesaria Se están educando Están creciendo Están aprendiendo A no ser ciegos Adolescentes conscientes Porque la escuela Sigue presente Y en un futuro Veremos que haremos Su sueño Lo persiguieron Porque alcanzo el Soldati El amor pa' primero Sale el sol en el barrio Para hacerte a vos brillar Comienza un nuevo día Está molido pa' arrancar La vida es una lucha Y hoy la queremos ganar Peleamos por Soldati Por lo bueno que hay acá Sale el sol en el barrio Para hacerte a vos brillar Comienza un nuevo día Está molido pa' arrancar La vida es una lucha Y hoy la queremos ganar Peleamos por Soldati Y por lo bueno que hay acá Ahora déjame contarte De un mágico lugar Ahora déjame contarte De lo que pasó acá Ahora déjame contarte El valor de luchar Ahora déjame contarte Contarte del hogar Lo que es dialogar Es el hogar de Cristo Donde yo resisto Donde apestar de todo Voy pa'lante Insisto La gente me recibe Y está pa' escuchar mi llanto Y ante el dolor que traigo Me devuelve en un abrazo Mi historia jodida Cerca de la muerte Lo que yo vivo Nadie lo comprende Golpes y angustias Demasiado fuerte Ya no encuentro nada Que adentro me estrene Pierdo la esperanza Las malas me alcanzan Estoy en las regas Sin nada en la panza Estoy encerrado Presón en esta jaula Donde todos matan Pero nadie ama Porque acá en Soldati El amor va primero Porque acá en Soldati El amor va primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!